Hola Don Leofren, buenos días, espero que se encuentre bien A ver, le muestro, tengo aquí físicamente su flauta Este es su álbum que usted tiene, de aquí para acá se diseño Se diseño con un sistema de activación rápido Por medio de una conexión plan El arreglo quedó bien, tiene que estar a nivel la mesa Aquí en la medida de lo posible, tiene que estar lo más alineado Vamos a echar el producto En este caso es un producto espeso, es un suavizante de telas Está muy aguado esto, o sea, no tiene el espesor que tiene su masa Y ya no mención de lo siguiente, porque va a gotear Entonces, lo primero que vamos a hacer es encender la máquina La configuración de mi equipo es una vuelta abierta, todo abierto Y vamos a purgar al equipo Presionamos Vamos a regresar Ahora yo no sé exactamente en qué posición tiene que ir aquí el sensor Ya usted lo verificará ya Lo que sí, nada más vamos a hacer una prueba Un ejemplo, vamos a poner esto aquí en 120 Este valió de 120, disparo más Cortando La flauta en la medida de lo posible tiene que estar lo más alineado posible Más recto, perdón, más a nivel Si está torcido, obviamente va a funcionar mal Porque va a fluir el líquido más para un lado que para el otro Entonces, si usted quiere 90 gramos por este Por contenedor Entonces aquí preparamos su charola con unos vasitos Vamos a llenarlos Ojo, tenemos ya muy poco producto nosotros Nada más aquí quiero calibrar como la exactitud Después de este disparo ya se va a escuchar Sígueme, se va a escuchar Aquí ya va a chupar aire la máquina Sale, vamos a pasar toda la charola para allá Y vamos a pesarlos por orden Tiene que haber una variación Obviamente, porque el producto está muy aguado Pásala por acá Hacemos que no agotar Y lo regresa a su posición 85 90 79 89 87 80 90 84 85 89 89 78 78 90 80 88 84 89 89 89 80 80 87 85 85 88 80 80 88 80 80 80 80 80 80 80 Ahí bueno Vamos a agarrar un contenedor vacío Glosificale así un poquito 5 gramos De otro contenedor Muy poco, poco a poco Ahí bueno Miren, aquí nos pasamos, son 6 gramos Esta es la diferencia Que existe entre disparo y disparo Es realmente mínimo Y si tuviera más espeso todavía en volumen Se va a hacer muchísimo menos Entonces ¿Qué es lo que vamos a ¿Qué es lo que quiero explicar con esto? La máquina La flauta Está dispuesta con unas microválvulas de salida Que son estas Estas Si requeriera en algún lado Que se cierre Pues lo puede ir ajustando Y esto es para que salga menos volumen De producto Donde en teoría Este saliendo más Que en este caso Si me permites Esta es la diferencia entre uno y otro Y aquí nos pasamos Como por un gramo y medio O dos Entonces es todavía menos Lo que físicamente Está variando Entonces para efectos prácticos Como yo le decía Si está así muy largota la flauta Si puede ser que no salga Con una exactitud total Este dispositivo funciona Muy adecuadamente Como para las gomitas Porque llevan dos gramos Tres gramos Cinco gramos Entonces como que no le da tiempo O no es tan perceptible Si hay alguna variación En el caso de esto Que son volúmenes Grandes Entre comillas Digo grandes Pero una máquina dosificadora Que tiene una flauta 90 gramos es mucho Lo que tiene que dosificar El margen de error Es un poco mayor Pero ojo No es por un borrador de diseño De la máquina Sino es propiamente por Este La física De cómo De cómo corren los fluidos Esta es la variación Que puede haber Que realmente es Depreciable Y la velocidad Que usted gana Con la flauta Es muy larga Si usted se acerca Aquí físicamente No percibe nada 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 Todos los Todos los conteneros Los ve a la rayita A todos O sea no hay uno Que diga Ah no es que se ve Se ve raro No 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 Todos están a la rayita Si usted ve aquí A la raya del vaso Todos están bien Pero ya si nos vamos Muy técnicos A pesar Dices bueno Si hay una variación Que es propiamente La misma variación Que si hay Si se la usa a mano Nada más que con esta La va a ser más rápida Entonces así termina La explicación Y ya quedó resuelto Señor Efraín Gracias 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 Gracias